Hola, en este video tutorial vamos a programar el semáforo con Scratch. Para ello, en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser importar un semáforo que hemos descargado de internet. Podéis dibujarlo, podéis utilizar alguno de descargas, etc. Con lo cual, vamos a Disfraces e importamos el semáforo que tenemos descargado. Bien, ahora, en este caso voy a duplicarlo, voy a copiarlo y lo copio porque tengo que tener tres semáforos o tres disfraces. Cuando es rojo, cuando es ámbar y cuando es verde. Ahora, en este caso vamos a pintar de color lo que es la bombilla dentro del disfraz para saber exactamente cuál es. Le damos a Editar, cogemos el bote de pintura, el color rojo, lo podemos hacer pequeño y aquí pintamos de rojo. Hacemos lo mismo para el color en ámbar. Le damos a Editar, elegimos el ámbar o el amarillo, pinchamos y aceptar. Y por último, se lo hacemos también al color verde. En este caso voy a elegir este verde. Bien, ya tenemos los tres disfraces, el verde, el ámbar y el rojo. Bien, lo que sale aquí de Arduino Searching Board significa que está buscando la plaga de Arduino porque en estos momentos yo no la tengo conectada. También nos aparecen aquí los sensores que están detectando tanto los digitales como los analógicos. Como no la tengo conectada, me pone todo cero y false. Esto de momento lo podemos dejar así. Luego lo conectaremos. Ahora vamos a la programación. Para programarlo es muy sencillo. Nos vamos a controles, vamos a decirle que al presionar bandera verde tiene que cambiar. Primero estará en verde, después de verde va el ámbar y al segundo se cambia en rojo, por ejemplo. Y eso lo va a repetir siempre. Con lo cual, como hemos dicho que lo va a repetir siempre, tenemos que poner un por siempre. Vale, vámonos a apariencia. Vamos a decirle, en primer lugar tienes que ponerte en color verde. Y se va a poner en color verde. Ahora te vas a esperar cuánto, vamos a decirle por ejemplo 5 segundos. Le decimos que se espere 5 segundos y después que tiene que hacer, cambiar al siguiente disfraz o al color ámbar. Podemos usar siguiente o ponerle el nombre del disfraz. Vamos a decirle, vamos a decirlo así, es lo mismo. Después del ámbar que tiene que hacer, se tiene que esperar un segundo y automáticamente volver a cambiar al color rojo. Y por último se espera 5 segundos y vuelta a empezar. Bien, de esta forma lo que estamos haciendo es la programación del semáforo. Bueno, esto lo muevo y así aparece, el que está buscando la placa lo deja debajo. ¿Veis? En este caso ya tenemos programado lo que es el disfraz o los disfraces de Scratch. Ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo a la parte de la placa, a la programación de la placa. Bien, Arduino tiene varios pines, tiene pines digitales y pines analógicos. En este caso como vamos a usar o encendido o apagado, vamos a usar el pin digital. Con lo cual nos vamos a movimientos y vemos que tenemos digital encendido o apagado. Tenemos 4 pines disponibles en Scratch for Arduino, que es el pin 10, 11, 12 y 13. Yo por ejemplo voy a decirle, cuando se enciende el color verde, voy a decirle que se encienda el pin 13. Bueno, lo puedo poner arriba mejor. Se enciende el pin 13. Entonces, el pin 13, acordaros, el pin 13 va a estar dedicado a la bombilla verde. Ahora, ¿qué tendrá que hacer después de 5 segundos? Tendrá que apagar el pin número 13 y encender el pin número 12. El pin 12 va a ser el color amarillo, acordaros para luego. Ahora, ¿qué pasará en los 5 segundos? Pues tendrá que apagar el pin número 12 y encender el pin, oye, apagar no, y encender el pin número 11. ¿Vale? Y ahora, aquí también tenemos que añadir otro pequeño detalle. ¿Qué pasa? Cuando vuelve a encender otra vez el pin 12, el pin 11 estaba encendido. Con lo cual tenemos que decirle que apague el pin. Tenemos que decirle que apague el pin 11. ¿Veis? De esta forma, acordaros, el pin 13 va a ser el color verde. Entonces, aquí enciende el verde, aquí lo apaga y enciende el ámbar. Apaga el ámbar y enciende el rojo, vuelta a empezar, apaga el rojo y enciende el verde. Enciende el ámbar, se apaga el verde y enciende el ámbar. Y esto vuelta a empezar. Bien, le damos a la bandera verde y en este caso vemos que sigue funcionando exactamente igual. Ahora, el siguiente paso que nos queda, ¿cuál es? Conectar la placa de Arduino. En primer lugar, antes de conectar la placa de Arduino, lo que tenemos que hacer es crear la electrónica. Bien, eso lo vamos a ver en el siguiente videotutorial. Con lo cual, si queréis saber cómo se ponen las bombillas, los LED en la placa de prototipado, os recomiendo que nos sigáis en el siguiente videotutorial. Un saludo y ahora nos vemos.